Con la chocolatada interpretación de Villancicos a cargo del grupo musical Evocación, dirigido por Antonio Rodenas, por los diferentes clubes de jubilados de Aranda, Sinovas y La Aguilera, se ha puesto el broche navideño a la Semana Homenaje a Nuestros Mayores. Unos días programados desde la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento Arandino, que han tenido como protagonistas a Nuestros Mayores una parte muy importante de nuestra sociedad, como pone de manifiesto su responsable Leoni Saúl. Está siendo una semana para ellos, y para ellos y con ellos está teniendo mucho éxito, porque la viven, porque les gustan las catas didácticas, les gusta el homenaje que les dimos a Nuestros Mayores, que están aquí acompañándonos, y porque es una semana, repito, de convivencia y de que se sientan importantes, porque lo son, porque las personas mayores en la sociedad en que vivimos son muy importantes, para echar una mano a la familia, para contar sus experiencias, para apoyar en un montón de cosas, para poner a disposición de la sociedad su experiencia. El pasado jueves se presentaba esta semana en la que se ha tratado de promover el envejecimiento activo y participativo de las personas mayores de la capital arandina, homenajeando a los demás edad, Nieves Casado, Polluela, Centenaria, y Vitorino Sierra, San Millán, de 91 años, así como a los presidentes de los clubes de jubilados. Las catas didácticas de vino en Ciavin y la representación teatral de Anda Mi Madre, a cargo del grupo de teatro Arco Pajarito, fueron otras de las actividades en las que participaron multitud de arandinos y arandinas a lo largo de esta semana. Pero sin duda el acto más popular ha sido la comida convivencia amenizada por el grupo mariachi mexicano Real de Jalisco. Casi medio millar de personas se dieron cita en los salones del Hotel Tudanca, para disfrutar en hermandad de un día que tras lo gastronómico dio paso a lo lúdico con un baile en el que se batió el récord de asistencia. Encantada por la aceptación que tiene esta comida de convivencia, este acto de cómo acuden todos los mayores, porque les gusta verse y les gusta estar en su ambiente. Y yo encantada que estoy para eso. Que me da satisfacción y me pone contenta y me hace que cada vez me guste más mi trabajo y que lo haga con más entusiasmo, porque cuando hay respuesta es que estás en el camino y naturalmente hay que seguir.